Hoy estuvimos reunidos con la CAF y tuvimos un buen avance. Después de haber constituido la red de biodiversidades en Barranquilla, en el famoso Acuerdo de Barranquilla, hoy estuvimos agregándole componentes para que empiece a ser un órgano que trabaja, que crece y que vela por las biodiversidades de Latinoamérica y ojalá en algún momento del mundo, con planes específicos, con un gobierno corporativo que perdure en el tiempo y vamos a estar haciendo eventos, generando literatura y generando planes y acciones en cada una de estas ciudades para que Latinoamérica sea un motor de biodiversidad, de sostenibilidad y de generación de empleo y calidad de vida utilizando aquello que tenemos y que tenemos que cuidar, que es nuestra fauna y nuestra flora. Hemos logrado ver que el Acuerdo de Barranquilla, ese acuerdo entre la CAF, Barranquilla y muchas otras ciudades de Latinoamérica, ha despertado mucho interés por parte de otras ciudades que se dan cuenta en el momento histórico en el que estamos. Es un momento de no retorno, en donde tenemos que tomar conciencia de que hay que tomar acción. El mundo industrializado, Europa, Estados Unidos y China, deben reducir ya sus emisiones de CO2, pero nosotros en Latinoamérica tenemos que preservar nuestra biodiversidad para asegurarnos que sea el motor de desarrollo de calidad de vida en el futuro y que aquellos que otros países ya dilapidaron, nosotros podamos preservar y lo utilicemos para generar empleo. Y es por eso que es tan importante que esta red de biodiversidades se cree, se fortalezca y perdure en el tiempo. Gracias. Gracias.